Hola amigos, yo soy Lev Snake y les traigo otra serie de datos curiosos, en este caso de Super Smash Bros. Super Smash Bros. es una de las series más emblemáticas y más queridas por todos los fans de Nintendo. ¿Qué mejor manera que celebrar el lanzamiento de Smash Bros. Ultimate que con un video acerca de curiosidades que probablemente no conocías del juego? Así que sin más, vamos a descubrirlas. El primer Super Smash Bros. fue desarrollado en 1998 por HAL Laboratory, estudio First Party de Nintendo. Smash Bros. inició como un proyecto prototipo desarrollado en el tiempo libre de Masahiro Sakurai y Satori Wata, titulado Dragon King The Fighting Game, el cual originalmente no tenía personajes de Nintendo. Muchos sitios afirman que inició su desarrollo para el Super Nintendo y que usaría el chip Super FX. Esto es falso. Smash Bros. siempre fue un título de Nintendo 64. Sakurai presionó la junta directiva para incluir personajes de Nintendo, dado que al ser un Fighting de la casa, consideraba que no había mejor manera de generar esa atmósfera y, por supuesto, vendría mejor con rostros conocidos. Sakurai creó un demo incluyendo a Mario, Samus, Fox y Donkey Kong, el cual gustó lo suficiente en las oficinas de Nintendo y así logró que lo aprobaran, aunque con bajo presupuesto, muy poca publicidad y como una exclusiva de Japón. Fue tal su éxito que después se lanzó mundialmente. HAL Laboratory también desarrolló Smash Bros. Melee, con Sakurai como director. Fue uno de los primeros lanzamientos del GameCube y uno de sus objetivos era resaltar el gran poder gráfico de la consola, con un intro en full motion video impresionante para la época, el cual para ser creado requirió a tres casas de desarrollo independientes en Tokio. El juego se desarrolló en tan solo 13 meses. Sakurai trabajaba dobles jornadas y no descansaba fines de semana ni días festivos, lo cual sobresalía a los medios como un desarrollo destructivo para su persona. En 2005, previo al E3, Iwata reveló que ya se encontraba en desarrollo de nuevos Smash Bros. para su consola de próxima generación y que esperaba que debutara con modo Wi-Fi para jugar en línea. Sin embargo, Sakurai ni enterado estaba. Incluso dos años antes, había renunciado a su trabajo en HAL Laboratory. Al terminar la conferencia, Sakurai fue convocado al cuarto hotel de Iwata en Los Ángeles, donde le ofreció dirigir un nuevo Smash Bros. Iwata en el pasado había declarado que desarrollar un nuevo Smash Bros. significaba que Sakurai tenía que hacerlo. Sakurai aceptó el papel de director y a pesar de que Iwata esperaba el título para el lanzamiento del Wii, para mayo de 2005, Sakurai era el único miembro del equipo. Hasta octubre de 2005 comenzó el desarrollo de Smash Bros. Brawl. Nintendo abrió una nueva oficina en Tokio solo para su desarrollo y requirió una ayuda de muchos estudios externos, sobre todo GameArts, que según Sakurai eran fans del título que habían gastado cientos de horas jugándolo. HAL Laboratory compartió todos sus assets y herramientas para facilitar el desarrollo e inclusive gente de Nintendo que vía cerca de la oficina se incluiría al equipo de trabajo para cumplir con la agenda prometida de traer Smash Bros. Brawl al Wii. Los movimientos Final Smash Bros. incluidos en Smash Bros. Brawl. Iwata declaró que se tenían planeados desde la versión de 64, pero que al final fueron cortados en dos ocasiones por limitaciones de hardware. Sin embargo, incluso después del lanzamiento de Brawl, Sakurai declaró que Melee es el juego más fino de la serie y su máximo orgullo. Desde Smash Bros. Melee se tenía planeado incluir personajes que no pertenecían a Nintendo. Hideo Kojima, creador de la serie de Metal Gear Solid, solicitó la inclusión de Snake. Sin embargo, el juego se encontraba ya muy avanzado en desarrollo, así que fue imposible y no lo veríamos llegar hasta Smash Bros. Brawl. De la misma forma, Yu Suzuki, creador de Sonic de Hedgehog de SEGA, reveló en una entrevista a Edge Magazine que Sonic estaba planeado para aparecer en Melee, pero por ataduras de tiempo no fue posible. También King DVD estaba planeado para Melee, pero Sakurai terminó por no incluirlo para no sobre representar su propia serie de Kirby. Roy, de Fire Emblem, fue incluido en Melee antes de que apareciera oficialmente en la sexta entrega de Fire Emblem en Japón. Esta fue una estrategia publicitaria para la serie. Mark y Roy generaron también tanto interés en los jugadores occidentales de Smash Bros. que la serie de Fire Emblem, a partir de su séptima entrega, llegaría a Occidente desde entonces sin falla. También se reveló que Pac-Man, el Villager y los Mii Fighters fueron candidatos para estar en Smash Bros. Brawl. Miyamoto fue quien sugirió la inclusión de Pac-Man, sin embargo, la idea no fue popular en el equipo de desarrollo, argumentando que implementar un estilo de combate sería muy complicado. Sin embargo, la inclusión por fin se consolidó cuando Namco Bandai se integró al equipo de desarrollo para Smash Bros., Wii U y 3DS. Muchos piensan que Greninja fue incluido dado su popularidad en Pokémon X y Y. Sin embargo, Sakurai reveló que este Pokémon fue incluido antes de que se lanzaran estas entregas de Pokémon. Él recibió unos sketches de Greninja que le gustaron tanto que decidieron incluirlo. La modalidad de Echo Fighters es el tema en boga con Smash Bros. Ultimate, sin embargo, siempre ha existido en Smash Bros., denominado como peleadores-clon. Lucina inicialmente iba a ser un clon de Mark, dado que su inclusión reduce recursos y puede ser más fácilmente implementado. Lo mismo con Dr. Mario y Dark Pit, quienes inicialmente serían solo trajes alternativos de Mark, Mario y Pit. O al menos esa explicación fue brindada ante las quejas de los fans al incluir a Lucina y no a Chrome de Fire Emblem Awakening. Las escenas de Full Motion Video han sido de lo más valorado por los fans alcanzando la popularidad máxima en el modo historia de Smash Bros. Brawl. Dado que las versiones de Wii U y 3DS no podrían incluirlas por la ambición de lanzar el juego en dos consolas con capacidades de hardware diferentes, Sakurai decidió que su equipo debía seguir desarrollando estas escenas de Full Motion Video. Sin embargo, en esta ocasión, en forma de promocionales para el juego y presentación de los nuevos personajes, traición que se mantuvo hasta la nueva entrega de Smash Bros. Ultimate. Esto fue todo en el Farfax de hoy. Sabemos que hay cientos y cientos de detalles y secretos muy específicos en cada una de las entregas de Smash Bros. ¿Por qué no me dejas en los comentarios cuáles son tus favoritos? También se van a hacer sugerencias acerca de otros títulos que te gustaría que aborden en esta sección. No me voy sin antes recordarte que te suscribas al canal, le des like, no des follow en todas nuestras redes sociales si es que te gustó el contenido. Pero lo más importante, no te olvides de seguir jugando y jugando sobre todo Super Smash Bros. Ultimate. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.